Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas fin Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Y en una cruz Sufrió Y por mí murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando el Señor Me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo de esplendor Le adoré Le adoraré Le adoraré Cantando la grandeza De su poder Y su infinito amor Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él 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 Hoy te agradezco, Señor, con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí, no tiene comparación Muerto en delito y pecados, así me encontraba yo Perdido completamente, no tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor, yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí, moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras, Señor, no encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh, Padre Hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias, mi Señor No tengo con qué pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo Mi corazón No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias, mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias, mi Señor Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la Nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la Nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial En oración celestial En oración celestial Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que él vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda cruel tentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que él vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven, ven y ser salvo, podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, sin igual poder en Jesús Al Señor yo le quiero servir Al Señor yo le quiero servir Poder, poder, sin igual poder Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha bendecido A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Solo espero me vengas a llevar Digo decir que más allá hay un lugar, donde el creyente para siempre puede morar, donde la muerte ni pesar habrá jamás, pues allá con el Señor todo es holaz. Allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con Él morar. Allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús ahí entonar, no dejaré de proclamar que mi Jesús, por pecadores ya murió en cruenta cruz. Calma dará al peregrino en tempestad, canto por duelo le darán su gran bondad. Allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con Él morar. Allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús ahí entonar. Si tengo pruebas cantaré que soy feliz. Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí, donde por siempre con fervor yo cantaré, canto de redención allí entonaré. Allá quiero estar, 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 y alabanzas a Jesús ahí entonar. Allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con Él morar. Allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús ahí entonar. Allá quiero estar, 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 ¡Gloria sea nuestro Dios! ¡Gloria así cantemos a una voz! ¡Dios de azar de gloria, Jesús en Belén! ¡Sé a nuestro tránsito también! Montes y collados, gloria en leche y miel, y abundancia esparza en mi solar. ¡Gócense los pueblos! ¡Gócense Israel! ¡Que a la tierra vienes a la paz! ¡Gloria, gloria sea nuestro Dios! ¡Gloria así cantemos a una voz! ¡Dios de azar de gloria, Jesús en Belén! ¡Sé a nuestro tránsito también! Salte de alegría, lleno el corazón, la batida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Que cantar de gloria, Jesús en Belén, sea nuestro cántico también. Vive en nuestros pechos con gratitud hacia quien nos brinda redención. Y a Jesús en Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad. Pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Sus promesas fieles son. Sus promesas fieles son. Mi alma guardará. Mi alma guardará. Alto precio, Él pagó. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí y murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Él me sostendrá. vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver. Él regresará. Él me sostendrá Él me sostendrá Pues me ama el Salvador Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Pues me ama el Salvador Él me sostendrá Pues me ama el Salvador Él me sostendrá Pues me ama el Salvador Él me sostendrá Tesoro incomparable Jesús, amigo fiel Refugio del que huye Del adversario cruel Sujeta compasivo Aquí mi corazón Ya que para salvarme Sufriste la pasión Delicias tú de mi alma Pan de la eternidad Del cual yo me alimento En mi necesidad En mi fraqueza extrema Se cumple tu virtud Y en medio de mis males Tú quieres mi salud Dirige a mí tu rostro Jesús lleno de amor Sol puro de justicia Dulce consolador Sin tu influencia santa La vida es un morir Gozar de tu presencia Esto solo es vivir Al mundo de falancias No pertenezco ya El cielo es mi morada Ahí mi amado está Adonde Cristo habita Con ansias quiero ir Él es en mi eterno gozo Él es en mi eterno gozo Con él quiero ir Él es en mi eterno gozo Estoy aquí Jesús Jesús ¿Qué esperas de mí? Jesús Mis manos Están vacías ¿Qué puedo ofrecerte? Jesús 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 Estoy aquí Jesús 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 ¿Qué esperas de mí? Jesús Mis ojos Temen al mirarte Quisiera Quisiera Poder enfrentarte Poder enfrentarte Amar Como tú amas Amar Como tú amas Quisiera Mirar Mirar A través A través de tus ojos Jesús Jesús Su Jesús Com tú and I Él es de la pared Amar 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 En la soledad de mi noche, Jesús, no, no puedo abandonarte, Jesús. Jesús, en mí penetraste, me habitaste, triunfaste, y hoy vives en mí. Sentir, amar como tú amas. Sentir, como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. 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 Ayer, un buen amigo, mi amado Salgado, contare lo que ha hecho él por mí. Hallándome perdido e indigno pecador Me salvó y hoy me guarda para sí Me salva del pecado Me guarda a desatar Promete estar conmigo hasta el fin Él consuela mi tristeza, me quita todo al fin Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta, jamás me dejara Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir La victoria me segura y él le doy mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz O el creyente fiel con él a demorar Llegándome a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro siempre allí ¡Aleluya! Con los santos redimidos Los santos gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Es gloria sin comparación La más hermosa bendición Tener por patria Un valor Que me abrió Su corazón Él me mostró El verdadero amor El manto de su elección A mí por gracia me tocó Me dio el privilegio De creer en él Apóstol y Santo del Señor Vive aquí en mi corazón Que dicha ser Su hijo en la fe Por su elección Por fiel o tuvo El Señor Le dio un limpio corazón El testimonio Ya lo dio Manifestando Su elección En este mundo En este mundo No hay comparación El manto de su elección A mí por gracia me tocó Me dio el privilegio Me dio el privilegio De creer en él Creer en él Apóstol y Santo del Señor Vive aquí en mi corazón Mi corazón Que dicha ser Su hijo en la fe Por su elección Su nombre es Su nombre es No solo aquí Y al mundo entero Pero le diré Que apóstol de Señor El manto de su elección Y el manto de su elección El manto de su elección A mí por gracia A mí por gracia Me tocó Me dio el privilegio De creer en él Creer en él Acóstol y Santo Del Señor Dime aquí en mi corazón Que dicha ser Su hijo en la fe De creer en él Gracias por ver el video Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Él nos escucha pues nos da matando Y nos da línea de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevarle mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo las mata También elevó mi cantar al cielo Cuando a la tierra baja negro velo El sol se oculta pero queda Cristo Aquí en mis ojos en el sueño han visto Brilla su lumbre, viene, llora mientras duermo Pone su mano sobre mí si estoy enfermo Me fortalece y me alienta con el sueño Pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño Y al despertar por la mañana siento Que Dios invade mi alma y pensamiento Veo a Jesús, mi Redentor amado Por mi pecado en una cruz clavado Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre borboteando en su costado Una corona con espinas en su frente La multitud escarneciéndole insolente Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nubes Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nubes Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nubes Pero que dicha cuando al cielo sube Llego de gloria No juegues con tu alma Cambiando el reino de Dios por vanidad Si pierdes tu alma, pierdes también el cielo Y a Jesucristo que cuentas le darás Si pierdes tu alma, pierdes también el cielo Y a Jesucristo que cuentas le darás ¿De qué te vale decir hoy no mañana? A Jesucristo sus pasos seguiré Cuando no sabes que será de mañana Si nuestra vida como neblina es Cuando no sabes que será de mañana Si nuestra vida como neblina es Cuando en la bóveda Tu cuerpo ya está inerte Ese mañana ya no te servirá Muchos se han ido pensando en un mañana Y a las tinieblas van por la eternidad Muchos se han ido pensando en un mañana Y a las tinieblas van por la eternidad ¿Alguna a necesidad? Gracias por ver el video. 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 Gracias.